bueno amigos bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy estoy aquí he cambiado de sitio estoy en la casa de campo y nada hoy vamos a vamos a preparar una paella de marisco bueno como veis ahí están los ingredientes que vamos a necesitar para para hacer la paella bueno el preparado de marisco preparado para paella de marisco que trae todos los ingredientes con su marisquito y sus cositas sus verduras aparte media cebolla aparte un diente de ajo tomate frito un poquito el arroz por supuesto arroz la cigala un buen arroz y colorante para dar un poquito de color color mucho color y el pimentón dulce también importante chorretito de aceite de oliva y agua que vamos a calentar y diluir esta pastillita de avecrem de pescado para hacer un rico caldo de pescado y nada pues vamos a vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a hacer la cosa que voy a cocinar Bueno, vamos a filetear aquí una cebollita. Metemos unos cortes así transversales, y ahora vamos a cortar, vamos a ir picando así y va quedando finamente en taquitos. Vamos a ir picando así. Vamos a instalar la cebolla. Tenemos aquí también un diente de ajo. Vamos a pegarle unos cortecitos. No estoy aquí cortado con el cuchillo este, que no estoy aquí en otro sitio, pues no tengo utensilios como debería tener. Pero bueno, más o menos ahí está. Ajo picadito. Ajo picado. 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 Vamos a empezar el fondo de la paella. Bueno, vamos aquí, método tradicional de toda la vida, ahí con ferillas encendiendo, a lo loco, bueno, ahí está, ahí está. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, ahí en el fondo, bien ahí. Vamos a echar la cebolla y la fin. Ahí está la cebollita del ajo. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar un poquito de cebolla al ajo. Vamos a echarle un poquito de tomate frito. Y ahora vamos a rebobar todo el preparado. El preparado de la paella. Tienen sus gambitas, su chauquito, sus anillas de calamar, verduras y demás. Vamos a arreglarlo ahí en unos 5 minutitos. Vamos a echarle un poquito de tomate frito. 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 Y ya está listo. Para una vez que está más o menos el fondo renovándose, le vamos a añadir el arroz. Ahí, poquito a poco, y vamos a pegarle un rebolado también. Ahí. Ahora vamos a rebolar también un polvín. Ahí, ahí. Y así tampoco mucho. No hace falta moverlo mucho. Y ahora le vamos a añadir un poquito de caldo de la bolsita que trae. Y esto lo vamos a derretir también por ahí. Y eso va a ir cogiendo el colorcito perfecto. Y ya veis, ya lo está cogiendo. Y ahora añadimos el caldo. Y ahora vertemos el caldo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos cubriendo hasta cubrirlo y echarlo prácticamente todo. Ahí está bien. Ahora, una vez que ya está el caldo añadido, lo que se hace es dejarlo cocer a fuego fuerte más o menos sobre unos 15 minutitos. Y luego le vamos a ir bajando el fuego. Ahora, que cueza ahí. Ahí podéis comprobar que está el caldito ahí, la paella. La paella ahí, cogiendo temperatura y haciéndose. Y bueno, pues nada, hasta aquí el primer paso de una paellita. Y nada, luego veremos la segunda parte y la finalización del plato y presentación. Un saludo.